El cañamo Es verdad que el cañamo, por ejemplo, es un producto que aísla, es fenomenal, es una planta muy resistente que se utiliza mucho ahora. y que permita evitar una calificación a base de gas. Mi nombre es Anne Penanguer, soy profesora de español al Liceo Cornuay. Me preocupa de la sección euro. Cada año, me propone un proyecto diferente, que sea en relación con el local, es decir, que son España, la América Latina y la Bretaña. Estamos al Liceo Cornuay, en el estudio B105, y vamos a recibir la clase 2º euro española, que trabaja esta año sobre un proyecto de arquitectura. El but es de les sensibilizar a lo que se pasa actualmente a nivel de la biodiversidad, las dificultades que tenemos ahora a hacer entender a los gente que hay que respetar más la naturaleza, y que hay que tener una armonía entre la humanidad y la naturaleza, la vegetalización, los animales, y utilizar de materiales que sean mucho más performantes y que no utilizan más de energía fossila. El but es de sensibilizar a los estudios de arquitectura que han trabajado en sus proyectos, que sean españoles, latinoamericanos, autrichenses, y que ellos mismos hacen sus propios planes de arquitectura, y que después de realizar una maqueta. Y la maqueta debe presentar una vegetalización, debe presentar un materiales performantes, debe presentar una luminosidad, y que ella sea bien integrada en un espacio natural. Entonces, la biodiversidad es muy importante. Es decir, de encontrar un poco el bocaje breton que se había antes, el desmembrement, por ejemplo, y que no podemos replantar, no podemos vivir al contacto con los animales como antes. Entonces, el but es eso, porque hay gente que están con la tecnología moderna, y que tienen un conforto de vida que no tienen ni idea de dejar, y que en el mismo tiempo me dicen que se puede polluar, que se puede vivir de una manera diferente, como podemos llegar a organizar los dos, a harmonizar los dos. La arquitecta se llama Emma Real Molina, es una arquitecta franco-espanola. Ella ha seguido sus estudios en la fac de Nantes, una escuela especializada en Nantes. Y, por lo que, yo la contacté, ella ha sido muy interesada por el proyecto, ella es ya venida nos ver una vez, ella va venir nos ver dos o tres veces d'ici la fin de l'année. Y ella ha comenzado a supervisar los planes que están sobre la tabla, y, y, por lo que se puede aprender a hacer de calculos, en fait, porque se trata de saber un centímetro, ¿qué es lo que representa? Y, por lo que, por ejemplo, si se utiliza el betón, no es tan ecológico. Y, por lo que se utiliza, por ejemplo, de la chanvre, de la paella, quizás incluso de la maíz. Lo que se puede hacer también, es que hacer un potager, es muy bien un potager, pero un potager interior, no es lo ideal, es que se puede usar el exterior. ¿Cómo utilizar el agua de pluie? ¿Es que no se puede tener su eolíene privada, por ejemplo, por ejemplo, por eso? Bueno, hay muchas preguntas que se pusieron, que era muy interesante, y, por lo que, los alumnos han bien reagido. Y, por lo que, para nosotros, es que es un proyecto de la clase euro-espagnole, entonces, hay que el proyecto sea en español. Entonces, nos alliamos a la vez un enjeu que es importante con la lengua, así que es una otra proye de la enseñanza. Nuestra casa tiene una forma redonda con una base plana y el techo es redondado. La casa consta de una planta baja, dos pisos superiores, un huerto en el balcón y el tejado. Hay paneles solares y goteras que conducen a tanques de recolección de agua de luvia. Los materiales que aislan la casa son la madera de pino y el canario. Es una casa ecología con unos panos al lado de la casa y hay un potaje sobre el toito para producir nuestros propios y para arrosar hay un agua de la pluía. También hemos colocado una gouttilla en forma de bambú para que sea un poco más ecología y que la agua que se desvara en la gouttilla se desvara en una pequeña rívia. Hola, soy mme Barón y soy documentalista y trabaja desde hace algunas años con Ana Penanguer profesora española. Estamos muy complementares todos los dos. En tant que documentalista interviene en el nivel de la investigación documentalista. Los alumnos han realizado de la investigación sobre diferentes arquitectes. También interviene en la formación de la producción y de la información. En la formación tenemos un proyecto. En tant que documentalista, yo voy a buscar los recursos documentales en el fondo del CDI. En función de lo que hay, vamos a acheter de los libros que son presentes un poco más más, que son aborables para los alumnos en la arquitectura. La presentación de diferentes arquitectos, Gaudí, Bofill, Underwasser. Y, cuando ellos hacen sus investigaciones, la selección de la información, y la creación de panos, y también hay pequeños libros que se realizan. El objetivo es de consejer los alumnos. Yo soy Kéa, soy en la segunda segunda au lycée Cornouaille. Y, aujourd'hui, on travaille sur le projet de l'architecture écologique. On doit créer des maisons écologiques afin de préserver la nature et la biodiversité. Donc, on essaye de mettre des panneaux solaires, des arbres, de la végétation, mais aussi des moyens de transport écologiques comme les vélos, les voitures électriques. Certaines personnes ont décidé de mettre des potagers sur leur maison ou à côté. D'autres ont voulu faire des maisons pas forcément carrées, mais en triangle, en forme de pyramide ou en sphère. J'essaye de prendre le plus souvent les transports en commun quand je me déplace. En général, des fois, je me déplace à vélo ou à pied parce que c'est plus écologique et ça pollue moins. Utiliser une voiture pour une seule personne, ça pollue plus que prendre les transports en commun où il y a plusieurs personnes. Parce qu'une voiture par personne, il y a plus de monde sur les routes et ça pollue plus que si toutes les personnes qui prennent leurs voitures prennent plus les transports en commun. Ça pollue moins. Ce projet est intéressant parce que quand on crée des maisons, ça développe l'imagination et c'est pour sensibiliser aussi les personnes au réchauffement climatique. Je m'appelle Sarah, je suis en classe euro-espagnole au lycée Cornouaille. On travaille sur un projet qui est de construire une maison écologique. Donc on fait des dessins, des croquis et ensuite on fera une maquette. On fait ça pour préserver la nature et sensibiliser les jeunes à protéger la planète. Alors non, on s'en fout pas de l'écologie parce que pour l'instant on le vit bien mais on travaille aussi pour les générations futures et aussi nous parce qu'on va sûrement dans quelques années payer les conséquences. Donc c'est pour ça qu'on sensibilise et on fait au mieux pour qu'il y ait plus de choses meilleures pour l'environnement et moins la polluer. C'est vrai que ça m'arrive de plus penser à ça avec des petites choses du quotidien recyclées ou des petits... Ou quand il y a des chiens sur la plage et tout, ça me fait plus penser qu'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada